Cristo. Mía Gallegos, mía de nadie, mía de mí, sin una biografía tierna, casi ácida, con un destino trazado y una cruz. Mía Gallegos, mía de nadie, de nadie, 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 aferrada a la ternura como único pan que no consuela. Mía de nadie, mía de mí, sin aire, un fría, deja que el tiempo pase, deja que la vida pase, deja que el amor pase, deja que la muerte pase. Mía, sin biografía y sin abuelo, sin un sitio, ni siquiera santa, ni siquiera puta, mía de mí. ¿Escucharon? El poesía mía de nadie, de la poeta costarricense Mía Gallegos Domínguez. Este es un poema que es como un dardo en el ojo del huracán, es muy, muy potente, muy fuerte, es como un puñal que se le da a la sociedad patriarcal. Yo incluso me refiero a la protervia de la sociedad patriarcal, y es un poema que no solamente le hace honor a la persona que tú eres, sino a ese nombre tan potente que tienes, Mía. Es decir, no eres de nadie, eres mía de mí, como lo dices también. Bien, voy a leer, para presentarles, sí, Mía. Sí. Voy a leerles una autobiografía, es decir, Mía hablando sobre ella, en la presentación que voy a hacer, es escrita por ella. Mía Gallegos Domínguez, en sus propias palabras. Cuento con una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica, con sede en Heredia. Esta maestría me abrió de manera definitiva al pensamiento decolonial, un pensamiento que ha crecido gracias a sociólogos latinoamericanos como Walter Miñolo, Ramón Cosfrogel, Enrique Dussel y otros más. En mi juventud fui comunista, seguí los planteamientos de Trotsky. En la actualidad no soy militante de ningún partido político, me hiere, me lastima el capitalismo globalizado, pero no soporto las dictaduras tipo Maduro o Daniel Ortega. Siento que, desgraciadamente, el narcotráfico y la corrupción llegó también allí. Veo este mundo con cierto temor, me volví una solitaria tenaz a partir de los 35 años de edad. He vivido situaciones muy difíciles, pese a que vivo en un país sin ejército, pero sí hay armas en manos de delincuentes. Escribo un diario de manera permanente porque no puedo hablar con nadie de lo que he vivido. Me gusta lo místico. He leído a Jung y mi aprendizaje ha sido el viaje interior. Pero también soy una mujer con conciencia política y veo el horror de las guerras y quisiera pertenecer a una organización pacifista y feminista. Soy la autora de una serie de 20 guiones radiofónicos sobre mujeres sobresalientes de Costa Rica y de una sola latinoamericana, Manuela Sáenz. Escribí los guiones, luego se grabaron. Me ayudó un excelente músico y su esposa en la locución y edición de los programas. Para los que no saben quién fue Manuela Sáenz, Manuelita, para nosotros los colombianos, fue la compañera de Bolívar, la mujer que él amó y ella lo amó profundamente más allá de la muerte. Mía ha recibido muchísimos premios, no tengo aquí el tiempo suficiente para enumerarlos, para nombrarlos. Y sus poemas han aparecido en revistas y libros antológicos en Costa Rica, España y América Latina. Ha sido traducida al inglés, italiano y francés. En el 2020 recibió el premio nacional de literatura Aquileo Echeverría en la categoría de poesía. El jurado destacó su trabajo haciendo énfasis en la voz de una mujer que expresa su interioridad, su sensibilidad y sus anhelos desde la perspectiva de la madurez personal y poética. Y en el 2023, hace exactamente un año, fue la invitada, una de las invitadas de honor al encuentro de poetas iberoamericanos de Salamanca. Dicho homenaje, por supuesto, se le rendió tributo a su excelso trabajo poético. Vamos entonces a dar inicio a esta entrevista mía con la primera pregunta. Si algo caracteriza tu trabajo intelectual, literario y poético, es el rescate de escritoras y poetas olvidadas o poco reconocidas. Tu impronta personal es la denuncia de la sociedad patriarcal, de su protervia, de sus excesos y abusos, abusos que muchas veces rayan en la criminalidad. En tu poesía encontramos desde algunas diosas helénicas, espejos de las mujeres de Occidente, hasta creadoras de la talla de Sor Juana, de un hice odio, hasta María Zambrano, o pasando por María Zambrano. ¿Cómo logras equilibrar el mito griego con escritoras del mundo hispano, tanto colonial como contemporáneo? ¿Consideras que el mito es eterno y que en cierta forma lo que hacemos es seguir las huellas de Afrodita, de Venus, de Antígona o de Atenea, entre tantas otras? ¿Las consideras nuestras ancestras, para utilizar un término feminista? ¿O consideras que por ese mismo motivo serían nuestro modelo de vida? No las considero nuestro modelo de vida. Lo que sucede es, bueno, los mitos pertenecen a nuestra cultura occidental. Me refiero a los mitos griegos. Lo que yo creo es que podemos reinterpretarlos, darles una vuelta, otra mirada. Eso lo hizo con muchísimo acierto la nicaragüense Claribel Alegría. Otras lo hemos intentado, tal vez no con la destreza que tuvo esta maestra de las letras centroamericanas y universales también. Por ahora, pienso más en lo mítico de nuestra América. La maestría que estudié me hizo ver que hay mucho que hacer en nuestro continente americano. Me refiero en especial Centroamérica, América del Sur, que hay también mitologías, que hay que sacar a flote al conocimiento diario, cotidiano, amoroso de nuestros pueblos. Que nos sintamos muy orgullosos de nuestra, de nuestro origen. Por ejemplo, desde el punto de vista de colonial, Grossfogel ha planteado que nos guiamos por el punto de vista europeísta. Bueno, a estas horas de mi vida yo veo el pensamiento de Carlos Marx como un hombre que pensó en Europa para Europa. Me gustan los decoloniales porque piensan en nuestra América. Entonces, por ejemplo, no se habla del Tlalcuilo, que es una forma de pensamiento que tenían pueblos prehispánicos en México. Y por Dios, ahí hay pensamiento. Y cuántos de nosotros sabemos de esa maravilla que tenemos ahí. Y digo, no soy mexicana, pero soy americanista. Entonces, me identifico y quiero saber más. Y quiero inspirarme más en ello. No porque desdeñe los mitos griegos. No, en realidad los tengo presentes porque me inicié a la literatura leyendo mitología, leyendo las tragedias griegas. Pero ahora mis intereses se enfocan más a América Latina, a nuestra América. Muy bien, yo comparto contigo todo el discurso proamericano que tienes, aunque yo no he hecho los estudios que tú has hecho en esa parte de colonialismo. Pasamos entonces a la segunda pregunta. En tu discurso de ingreso a la Academia de la Lengua Costarricense, dices lo siguiente. No te estamos viendo, Mía. Abro comillas. La pasión intelectual y vital que me une al asambrano fue un vínculo que empezó a tejerse desde la pubertad. En mi juventud, Olivia Spinn me quemó con el fuego sagrado, pues me dio a conocer a los grandes trágicos. No sabía en esa época que la vocación por el pensamiento mítico iba a acrecentarse a través de toda mi existencia. Ignoraba también en esa época que, por razones que no viene al caso a explicar, era la mía una sensibilidad trágica, tal como lo entiende Miguel de Unamuno. Y también hablas sobre tu libro, Los días y los sueños, y cómo con esa obra llegas a María Zambrano, especialmente para comprender cómo ella llega a la razón poética y cómo hurgan los sueños como posibilidad creadora. ¿Acaso tu descenso al averno es tu propia caída? No te estamos viendo, pero responde, por favor. Ya miraremos después. Bueno, sí, como lo he dicho ya en otras ocasiones, sí, el pensamiento griego fue fundamental en mi vida, cuando empecé a leer los mitos y las tragedias griegas, a la vez creció mucho mi interés por el psicoanálisis. Ya unos años después, leí bastante a Leon Trotsky y sobre todo a uno, a un escritor que lo ha estudiado mucho, que es Isaac Deusher. A mí, a mí Trotsky me llevó al psicoanálisis y me llevó al surrealismo. Gracias a él, me metí en esos mundos también. Entonces, todo lo fui uniendo en una sola razón de ser, digamos. Ahí he estado siempre metida, entendí una vez por todas o en un momento dado por qué Germán Hess había sido tan importante para mí. Él fue discípulo de Jung, yo soy una lectora de Jung. En este país, bueno, en la psiquiatría tradicional, no es bien visto que se siga el pensamiento y la metodología de Carl Jung. Y sin embargo, a mí me ha abierto las puertas. Así que, para resumírtelo, vengo desde muchas fuentes. Hay muchas pertientes intelectuales de sabiduría, digamos, que están mezcladas en todo lo que hago de manera permanente. Muy bien, muy bien. Efectivamente, Jung no es que sea muy bien visto aquí en Francia tampoco, lastimosamente. Mira, pasamos entonces a la tercera pregunta. Otro de los intereses centrales de tu obra es la reflexión sobre la guerra y las consecuencias funestas que una debacle de esa magnitud tiene sobre la sociedad, especialmente sobre las mujeres y niñas y niños. Para mí, que soy colombiana, la guerra forma parte del paisaje, y eso desde que tengo memoria. Y al hacer esa afirmación, no quiero decir que me haya habituado a ella. Lo que sí sé es que hablar sobre esa herida monumental es mucho más fácil, si algo así se puede decir, que para una persona que vive en un país que ni siquiera tiene ejército y que es considerado en América Latina como una especie de Suiza. En otras palabras, ¿qué fue para ti la Guerra Fría? Mira, ciertamente vivo en un país con una larga tradición pacifista. Fíjate que si nos vamos al pasado pasado, también en nuestras culturas nativas hay un llamamiento a la paz. Entonces, creo que eso es algo que tenemos en común todos los costarricenses. Desgraciadamente, aunque no tenemos ejército, si hay armas en manos de los delincuentes. Y eso sí, me da muchísimo miedo porque hay sicariato, hay crímenes, hay femicidios en este país de paz. En cuanto al mundo en que vivo, bueno, me parecen un horror las armas nucleares. Yo abogaría, abogo por el desmantelamiento total de todas esas plantas nucleares. Cuando, por ejemplo, pienso en Chernóbil, pienso que una desgracia así puede volver a ocurrir. Cuando veo algunos dirigentes políticos, para no decir nombres, en el ámbito internacional que amenazan con lanzar una bomba, pues, por favor, pienso que son hombres con poder. Si las mujeres tuviéramos poder, seríamos más empáticas, no abogaríamos por la guerra, abogaríamos por otro tipo de soluciones. Pero las mujeres no tenemos el poder para pagar esto, para decir, basta ya todo el dinero que se usa en crear armamentos sofisticados que se destine a la educación, a la cultura, a resolver las hambrunas que vive nuestro planeta en estos momentos. Hay pueblos que están con una gran hambrunas, y eso a mí me parece un horror. Y veo entonces la desigualdad que impera de dinero en manos de unos pocos y el resto del mundo viviendo una gran pobreza. Entonces, sí, hay una guerra con muchos frentes en todo el mundo. Aunque venga yo de un país pacífico, sé que todo eso está pasando. No puedo simplemente voltear la cara y no ver a los migrantes que se ahogan en el mar Mediterráneo, por ejemplo. O aquí en Costa Rica, ver a los migrantes que vienen con niños en brazos atravesando el Darien, la selva del Darien. Por favor, eso no es mundo. Eso es el horror, un gran horror que vivimos, y no podemos dejar de verlo. Hay que verlo y luchar por una solución. Bueno, tú tocaste un aspecto crucial de una guerra abierta que existe en este momento, que es la migración. Es la mirada del odio que se tiene desde el norte hacia el sur. Bueno, sí, esa es otra guerra. Bien, pasamos a la última de las preguntas y luego vamos a tener tiempo de escuchar más poemas tuyos. En uno de tus poemas, recuerda la primera vez que escuchaste hablar sobre Khrushchev, sobre Nikita Khrushchev. Sí. Tus deseos de entender lo que los adultos trataban a toda costa de ocultarte. Luego entenderías que durante mucho tiempo formaste parte de un mundo bipolar, lo que te llevó a ser una intelectual comprometida políticamente. Lo digo porque tu obra está atravesada por un pensamiento político muy claro y muy contundente. Tu defensa de los derechos de las mujeres, léase defensa de los derechos humanos. De las clases más desfavorecidas, tu denuncia visceral de las desigualdades económicas, culturales, educativas y sanitarias está presente en tu trabajo. ¿Cómo logras atravesar esa línea invisible sin caer al vacío? ¿Cómo logras dar cada paso de funámbula sin que el horror te aspire mientras que nos lo narras con un lenguaje simbólico, metafórico y poseedor de una gran belleza? Mira, desde que era una niña fui una persona dotada de una curiosidad monumental. Tengo a sí mismo una memoria muy fuerte. Tengo muchísimos recuerdos, casi que podría hablarte de recuerdos de cuando todavía estaba en la cuna. Por alguna razón yo tengo todo mi pasado muy presente. Mi pensamiento político en esos momentos no sabría cómo definirlo o en qué corriente enmarcarlo. Creo, por supuesto, en la libertad de pensamiento, en la libertad de creación. No me adhiero a ningún postulado estético. Estoy contra las dictaduras, vengan de donde vengan. Este, ese poema que mencionas, yo tenía alrededor de nueve o diez años cuando ocurrió toda la crisis de los misiles en Cuba. Y es cierto que toda mi familia estaba reunida rezando y triste porque pensaban que iba a haber una guerra atómica. Entonces, desde ahí yo vengo en adelante con ese sentimiento en contra de lo que significan las guerras atómicas. Entonces, no sé si logré decirlo con belleza, pero sí te puedo decir que lo escribí con absoluta sinceridad. Si lo verdadero está cercano a la belleza, entonces es así. Pero es lo verdadero, lo que cuento ahí, lo que digo ahí, como lo explico, es eso. Tengo una sensibilidad especial para sentir ese dolor de la gente humilde. Yo me siento muy bien cuando estoy en otros países porque la mejor forma de conocer un país es relacionándose con la gente común y corriente que por lo general es amable, es tierna, es cariñosa. No siempre los intelectuales son tan lindos, por ponerlo, entre comillas, aquí y en cualquier parte del mundo porque los he conocido. Pero los pueblos, los pueblos son muy hermosos. Y aunque probablemente gente del puro pueblo no va a leer mis poemas, pero a mí me gusta la gente del pueblo. Yo soy del pueblo, a mí me gusta ese contacto humano, esencial, con gente de campo, con obreros, con gente que tiene una historia que contar. Una historia que estremece. Y si te metes en esos mundos a conversar, a conocer, te das cuenta de la vida que hay en ellos, pero son los subalternos de este mundo. Y por eso yo misma me considero también una subalterna. Porque aunque mi historia, que es bastante dura y difícil, no la puedo por ahora compartir con nadie, es con esa gente con la que yo me siento muy dichosa. Yo creo que todos los pueblos, independientemente de su lengua, de su cultura, de sus creencias mágico-religiosas, todos los pueblos son importantes. Y en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Y como bien lo dices, desafortunadamente hay muchísimos intelectuales, muchísimos artistas, escritores, poetas, que por una razón u otra, pues, consideran superior a los demás. Y eso es, pues, inmensamente dramático, porque si las personas que piensan no son capaces de comprender al otro, y el otro es el pueblo, pues entonces cuando van a haber cambios radicales en las sociedades, cambios radicales, quiero decir, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de las costumbres tradicionales, de los pueblos tradicionales, sino desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del daño ecológico que estamos haciéndole a la tierra. Eso es supremamente peligroso. Mira, nos quedan diez minutos, O sea que, pues, podemos escuchar tres, cuatro poemas tuyos. Si tienes a la mano el poema precisamente donde hablas de Nikita Krushevo, o los que tú desees, los que hayas escogido. Te escuchamos. Muy bien. Misiles. Me veo ahí, sentada en la alfombra. En la sala toda la familia está reunida. Es octubre. Es mil novecientos sesenta y dos. Descubro que el planeta puede estallar en mil pedazos. Los mayores hablan de misiles. Les mencionan a Cuba. Discuten sobre Rusia y Kennedy. Un nombre me sorprende. Nikita Krushevo. Pregunto si es malo. Se miran unos a otros y me mandan a jugar. Yo quiero saber y me quedo detrás de un amplio sillón para poder escuchar. Observo sus caras largas y sé que hay mucho temor. Bajan la voz. No sé si rezan, si tan solo susurran y me quedo dormida. Crecí en el mundo bipolar. Fui rebelde. Ahora también lo soy de otra manera. Yo no creo demasiado en nada. Una sutil anarquía, muy íntima y dubitativa, me transformó en una descreída. Quiero creer, pero la democracia está de luto. Hay dictaduras, sobornos, mano dura y enfrentamientos. Escojo la soledad. El silencio es uno de los más altos símbolos de la resistencia. Hay otro poema que tiene que ver con ese espíritu antivelicista que tengo, que se llama El clamor asciente. Las naciones poderosas y altivas. Poseen sofisticadas armas de destrucción masiva. También hablan de desarme. Cierto es que su clamor no llega al cielo. No se eleva como un fuego vivo, como una llama impetuosa. Los pueblos. ¿Acaso salen en las noticias alzando una pli? Suplica. No, solo los poderosos hablan. Se acusan unos a otros, mientras que quienes no somos nadie podemos morir con la colisión atómica. Y si el impacto tenebroso llega, ¿dónde quedarán las preclaras visiones de los mayas? ¿Dónde quedarán los que se amaron? ¿Qué pasará con la secreta luna y su rostro oculto? Las pisadas del bisonte serán borradas y el amor se habrá ido para siempre y no se escuchará hablar de empédocles de agrigento y no habrá pastores. Ni cabreros contarán historias amorosas al calor de la hoguera. Y alguien lamentará la muerte de Grisóstomo. Y alguien dirá que Marcela la zagala era osada y certera. Y alguien pensará con desconsuelo en Don Quijote. Y la novena sinfonía no se escuchará más nunca. La honda música será tan solo un estertor de ángeles. Y no habrá llama de amor vivo que dulcemente hiera. Bueno, mira, fue verdaderamente una entrevista muy, muy lucida. Leo, el último poema. Ale, se llama Viento desatado. En fin, está echada la suerte. Estoy aquí. Mido el pulso de la brisa. Un viento de verano se desata y me lleva a la infancia. Ahí, la casona de Santa Rosa, el paciente ganado, las nubes altas, el cielo, los pastizales de color ocre, el llano infinito, los altivos caballos, el río, el mar y la peña bruja, las tortugas que arribaban prestas, mi padre marcando el ganado en los centenarios porrales de piedra, donde alguna vez corrió la sangre, las antiguas batallas de esta patria, los ardorosos sabaneros colmados de sudor, la riente chorotega que muele el maíz, los trillos que conducen a la espesura, el luminoso jaguar, el árbol de cornisuelo, el espabel, el roble sabana, la llama del bosque, y allá lejos las montañas desvanecidas entre nubes. Caía el agua entonces, la lluvia tenaz, y el viento seguía golpeando entre montañas y llanos, relámpagos, relámpagos, truenos, y una pequeña siesta en la maca a media tarde. Vuelvo la mirada a ese instante, pienso en una eternidad que se ha ido, por las venas recorre el viento veraniego, la paz que anhelo, el susurro se queda cautivo, entonces ignoraba que la vida es un combate, el viento de esta tarde me lo anuncia. La vida es un combate, el viento de esta tarde me lo anuncia. Ese poema, además donde aparece la figura de tu padre, Llanero, marcando el ganado, es además una visión que todos nosotros vivimos cuando éramos pequeños, en todas las haciendas de las familias en América Latina. Es un poema que recuerda esa fuerza telúrica que hace parte de todos nosotros. Mira, estamos llegando al final, nos queda menos de un minuto. Te agradezco enormemente esta entrevista tan lúcida desde todo punto de vista, feminista, feminista, histórica, combativa, política. Gracias, mía, gracias por esta invitación y por compartir con nosotros tu trabajo poético. Gracias, muchísimas gracias a ti, Pertalucía. Recuerda, recuerda que mis bisabuelos eran colombianos. En este momento deben estar enviándote muchas bendiciones. Un gran abrazo. Un gran abrazo, mía. Gracias. Chao.